este le prometí a un amigo o a un amigo mío se cayó se cayó la esta no me digas le prometí este me compartió me compartió algunas rolitas mi amigo richard gutiérrez mister acústico de la capital de altura toluquita la bella metepec méxico un saludo cordial para richard les decía me compartió unos unos temas la noche de anoche le dije mañana que vaya yo a te pito te prometo que los voy a poner señoras y señoras estoy hablando de este temita que se llama guaguancó con pachanga no salsa con guaguancó esto se llama y dice aquí va para mi amigo richard sonido mister acústico aquí va que para víctor la voz que para sí de mi amigo richard dice todo y trombo como no oye mira cómo va está para el webmaster que tenemos aquí enfrente como no guadalajara jalisco tierra las mujeres bellas no digo como dijo pedro de los hombres sedán de amadres que ya no sirve suene la salsa el enemigo richard mister acústico ya en la capital de altura metepec méxico suena por eso canto salsa con mi bongo ay 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 déjame en paz oye mira lo que digo yo yo traigo mi guaguancó bongo ay 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 déjame en paz el humilde de tulblak poris ándale ándale ya para la gente de allá de moloyes del río la gente de cantacruz la gente de conocedora la gente de salsera a mi compa chabuelo sabroso ahí va para richard mister acústico como no ahí va el humilde de tulblak sí señor aquí va saludo también para la analgona analgona no digo de dónde porque vayan a dar con ella aquí va de qué sabroso está para modesto gonzález esa para pedro para pedro gonzález también como no y ahora el trombón ahora trombón ahora el trombón oye mira lo que digo oye mira cómo va plasídenme amigo richard critiquen o me molesten mister acústico luquita la bella quiero disfrutar por eso traigo salsa con mi bongo por eso canto salsa con guaguancó te lo prometí amigo richard te lo prometí y te lo cumplí pero fíjate que ahora voy a poner hace rato puse un tema en la transmisión que normalmente hacemos a las 11 de la mañana allá en la casa de un servidor este puse este temita que también me me hizo favor de compartírmelo mi amigo richard gracias gracias